¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, hoy os traigo un pequeño vídeo donde vamos a hablar sobre algo muy interesante y es el hecho de que para empezar la subclase de los titanes, en plan la super de los titanes, trantes, es como muy cutre, es como, ¿sabes? En plan las cuchillas. Fíjate en esto, es de lo que vengo a hablar. Esto pasó desapercibido porque básicamente ni siquiera ha salido en el juego, ¿vale? O sea, al final pasaron de esta idea, pero lo que estáis viendo de fondo en pantalla es algo que estaban pensando, algo que iban a hacer, o sea, básicamente el titán iba a tener un pinche lanzallamas, bro. Y al final se ha quedado sin él, al final lo que tenemos son unas cuchillas bastante de esperar, es en plan, sí, es en plan, titán, puños, ¿sabes? Golpea cosas, así que... Cuchillos. Podríamos haber tenido un lanzallamas, ahora os explico. En principio, la razón por la que no han añadido el lanzallamas es porque el motor del juego les prohíbe desarrollar algo parecido a un lanzallamas, pero, ¿qué onda con los incineradores? O sea, literalmente ya hay lanzallamas en el juego, pueden matarte un lanzallamas en el juego, hay los cabal que hay lanzallamas. No sé si hay algún otro enemigo que pueda disparar algo parecido al lanzallamas. De hecho, hay algunos que lanzan llamas, pero ahora no sé si... Mira, ¿sabes? Lanzallamas existen en el juego, así que ¿por qué no va a darse la un titán? Personalmente, no lo ha dicho Bungie, pero personalmente creo que quizás tiene que ver con el cómo funcionaría en multijugador, ¿vale? Quizás la forma en la que funciona en un multijugador online, por ejemplo en una partida online, puede llegar a causar problemas o algo similar. ¿Por qué no añadirlo de cara al PV, sabes? En plan, realmente ya existen en el juego. Quizás podrían hacer algo similar al efecto que causa un fusil de rastreo, pero con otro efecto visual, ¿sabes? Como si lanzaran llamas. O si, de hecho, los caballeros lanzan llamas, en cierto modo también. Así que, tío, ojalá lo añadan eventualmente en el juego. Es una idea en la que estaban trabajando y que yo que sé, igual terminamos viendo para el año que viene, para las últimas subclases de la oscuridad, la tercera subclase de la oscuridad, ojalá. Porque lo que tenemos ahora es bastante cutre. Y si he encontrado un meme por ahí que os va a parecer bastante gracioso, ahora os lo enseño. Pero sí, décedme qué pensáis vosotros sobre la idea de que el titán se haya quedado sin lanzallamas. Luego, sobre la idea de que el titán tenga lanzallamas eventualmente en el futuro, si es que deciden trabajar en la idea, cambiar el motor para que puedan hacerlo, cualquier cosa. Y esto me recuerda también, de hecho, que trabajaron en una subclase necromancer, necromante, ¿vale? Para los hechiceros, ¿vale? Con la habilidad de hacer resucitar enemigos y utilizarlos como aliados, entre otras cosas. Y hablé de ello hace tiempo, es una de las, de hecho, la primera cuarta subclase que estaban haciendo y que recortaron durante el desarrollo de Destiny. Otra cosa que quizás, oye, está ahí en el cajón de ideas de Bungie que eventualmente terminamos viendo. Pero bueno, ahí está. El titán podría haber tenido lanzallamas en su lugar. Lo que tenemos es esto. Sí, o sea, la verdad que es bastante gracioso, porque es que literalmente esto es lo que tenemos en lugar de lanzallamas. En fin, mis hermanos, hacedme que penséis sobre todo esto abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana, suscribíos si no lo estáis, decídle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.